Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones. Hoy quiero enseñarte un principio que se titula la regla de oro. Y es que por tanto tiempo hemos escuchado a mucha gente a nuestro alrededor diciendo, no hagas lo que no te gusta que te hagan. Y sin saberlo, esto está en la palabra, en las escrituras, en Mateo 7.12 y dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. En otras palabras, ¿quieres ser amado? Ama tú. ¿Quieres ser perdonado? Perdona tú. ¿Quieres ser aún atendido? Pues comienza a dar atención tú. Sin saberlo, sin entenderlo, Jesús vino a revertir toda la situación o todo lo que está aconteciendo en el mundo. Diciendo, has escuchado en todo el mundo que dicen, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, ama a tus enemigos. Indicando esto, que si alguien te da un golpe, por alguna razón, lo más común, lo más tradicional, es responder con un golpe. Pero Jesucristo nos enseña a que si alguien te da un golpe, tú pones la otra mejilla. ¿Sabes? Jesús es un Dios de amor, de perdón y de misericordia. Y eso mismo es el llamado que yo hoy hago. Todo el mundo que ve este video, a que amen, que perdonen y que tengan misericordia. No paguen mal por mal, sino que vamos a vencer el mal con el bien. Muchas bendiciones. Mi nombre es Dixon Grateron.